Según los expertos judiciales, lo que se podría avecinar sería por el delito de homicidio agravado, lo cual podría enfrentarse a una pena de hasta 50 años de prisión. Luego de la detención de Gabriel Cubillos, padre del pequeño Gabriel, el menor asesinado en el municipio de Melgar, el acusado sigue a la espera de la audiencia para judicializar su captura. Entendemos que existen suficientes elementos que pudiera recolectar los investigadores de la Fiscalía para iniciar una investigación ágil. El paso a seguir en este caso es que próximamente la Fiscalía llame imputación a esta persona y proceda, si lo considera así, solicitar una medida de aseguramiento. En caso de ser encontrado culpable de estos hechos, se podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión. Hablaríamos ya de un homicidio agravado que puede rondar unas penas entre 33 y 50 años por el simple hecho de atacar o atentar contra la vida o en efecto atentar contra la vida de ese menor. Según pudo conocer City Noticias, las autoridades siguen en los trámites judiciales para dar inicio a esta audiencia de legalización de captura para posteriormente pasar a la imputación de cargos. Allí se desvelarán las pruebas de los investigadores que se trasladaron al lugar de los hechos desde las seccionales de Tolima y Bogotá. También analizamos con un especialista el perfil psicológico del padre del menor. Para los especialistas, la violencia que utilizó el papá contra el hijo se denomina violencia vicaria. ¿De qué se trata, Miguel? Bueno, Sandra, según los especialistas, esto consiste en cambiar la víctima para que el daño sea mucho más directo y, por supuesto, sea permanente. Aquí se vio reflejado en el menor. El psicólogo forense Belisario Balbuena analizó la conducta psicosocial de Gabriel González, el presunto responsable de la muerte de su hijo de cinco años. Según el especialista, el felicidio no fue por algún trastorno mental. En la cabeza del agresor solamente hay perversidad. Yo quiero que se entienda que aquí eso no es producto de una enfermedad mental. Esto es producto de un rasgo perverso del ser humano, de un hombre que no se vincula con su hijo. El especialista explicó que el implicado utilizó la violencia vicaria porque quería causar un daño mayor y permanente a la madre del menor. De manera sádica, con dolo, con intención o perversidad, sube videos del niño, del historial del niño, lo planea de esta manera macabra. Para el académico, en las denuncias que se realicen por violencia intrafamiliar, se debe tener en cuenta la valoración del agresor. No es suficiente con pedir una medida de protección a la mujer o la mamá que está siendo agredida, sino también a sus hijos, que se tomen también en cuenta, que las mamás tengan en cuenta esta situación y también le soliciten a la autoridad competente. El experto dijo que pese a los problemas no se deben hacer cambios en los canales de atención para denunciar.